Que onda guachines, espero que estén super bien, ya que el día de hoy les tengo un videito bastante importante para decirles que pasa con el canal, que está pasando con la inactividad y que estamos haciendo en este tiempo Bueno, para el que no lo sepa, estamos streameando mucho por mi canal secundario ClaudioFZ y esto no es un spam, porque no estoy subiendo videos, bueno, pasa que como saben, yo ya por fin me pude armar la PC la PC de mis sueños, la PC que por fin me va a dar la potencia para poder streamear, para poder hacer videos, etc, etc y aumentar la calidad del canal y de los canales pero, pero bueno, se ve que vino algo mal de fábrica, no lo se yo mañana voy a llevar al técnico y ver que ondas, porque ya intenté de todo por acá pueden ver un cablecito, que bueno, estoy probando el tema de la luz, etc pero nada resulta, y esta vez lo estoy grabando a esto con la computadora así que en cualquier momento se congela, pero pueden ver que se graba super a calidad la computadora anda super bien, super fluida, pero lo feo es que bueno hay un problemita que me congela todo y no puedo hacer nada, tengo que reiniciar, etc así que puede ser que algo vino mal, puede ser la RAM, el disco, el procesador, etc, etc así que nada, por esa razón estoy bastante inactivo, estuve haciendo un montón de pruebas con la computadora hice streams y la verdad que fue bien, pero cuando estoy así, no sé, tipo tranqui se congela y a la miércoles todo, así que no quiero iniciar ningún tipo de proyecto, video ni nada de eso porque si no corro el riesgo de perderlo todo, así que nada gente tiempo al tiempo, paciencia, estamos haciendo directitos, y es más, voy a hacer un directito en un ratito después de este video, para hablar un poquito, para jugar algunas cositas ahí podemos usar la compu, pero se puede congelar, así que fue por el directo, pero no sé vamos a usar la compu hasta donde podamos, mañana a la mañana voy a llevarlo a un técnico y vamos a ver qué sucede, porque la verdad que esto es una frustración total pero solamente es una piedra más en el camino, o sea, siempre hay que seguir adelante loco porque es lo que importa, es lo importante, nunca hay que rendirse en nada y nada, gracias a todos los que me están apoyando, bachines what the fuck, estoy usando esto que es el cosito este para hacer los streams y bueno, estoy grabando acá desde luego ese, por esa razón se ven las notificaciones, etc, etc sinceramente chicos, gracias a todos por la paciencia si quieren que continúe con Kena, por favor, déjenmelo acá abajo en los comentarios vamos a subir un montón de videitos nuevos tengo proyectos, esto no les quiero contar mucho todavía, pero tengo bastante proyectos si te gusta Fall Guys, si te gusta Crash Bandicoot, si te gusta Friday Night Funky un montón de cositas, estén atentos, bachines, porque en las próximas semanas o el próximo mes vamos a estar a full con todo loco y esta es una promesa, pero primero lo primero, la compu y aparte, bueno, vamos a empezar a estudiar, como saben voy a empezar a estudiar para, o sea, hay que progresar, nunca hay que quedarse quieto también es un consejo para ustedes yo por ejemplo estoy acá en YouTube, etc, etc pero siempre aparte hay que hacer algo, no sé, emprender, estudiar, etc, etc así que gracias a todos por apoyar y perdón por este videodito, pero me parece que era un mensaje bastante especial tenía el canal bastante abandonado y sé que mucha gente no conoce mi canal secundario Claudio FZ así que lo quería comentar por acá para que todos los vean así que un buen like, la verdad que se agradece demasiado y su buen comentario como siempre y ahora sí chicos, me voy despidiendo, chau chau chicos, chicos, chau 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 ¡Gracias!